¿Cómo va la carrera? Pues aquí estamos en el Mercadillo, mañana nos presentamos en León, ahí va, pues echándole muchas ganas. ¿La facción que inventaron ustedes? Pues los Master Juniors, ayer fuimos a luchar a la Arena Tizapán de Zaragoza, el dojo WR que nos está apoyando ahorita. Es un dojo donde estamos aprendiendo lucha libre, pero fuera de lo normal olímpica, al 100% estamos en la olímpica, gráfica, entonces cada día nos estamos preparando más los Master Juniors. ¿Entonces hubo lucha ayer en WRA? Hubo WRA, ayer hubo función y pues muy contento porque nos enfrentamos a los comandos, nos enfrentamos a los montañeses y nos hemos estado enfrentando a la secta, pero pues aquí estamos y vamos a regresar a Naucalpan en marzo. Y cada vez se siguen haciendo más promotores, ¿no? De ahí sale Comando Marino, va a ser el nuevo grupo. Si has visto a Comando Marino que está creando una nueva promotora también. Yo creo que ahorita estoy muy apartado de las redes, pero pues al ratito me entero y pues ojalá y pues vayamos a dar buena lucha libre. Porque realmente digo, no vi el cartel, no vi el cartel de ellos, no lo vi publicado en Facebook al menos. Pues, yo creo que como dice mi jefe, mientras vaya gente bien preparada y menos moleros, no, no es cierto. Este, es puro show, pero pues las puertas se abren para todos los luchadores y que se entreguen al 100%. ¿Próximos eventos? Este, mañana nos vemos en León, Guanajuato, el día primero en el Plan Seccional, el 8 de marzo nos vemos en Chacal. No, el 8 de marzo. El 8 de marzo está por confirmar, el 16 en Naucalpan, el 22 en Naucalpan y pues el pirata regresa de Crash. Hoy luchaba tu hermano en... con Clan Iscali, ¿no? Sí, 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 nada más que él, este, pues yo ando acá en mi casa, mi hermano tiene sus proyectos, qué bueno que está jalando y pues representando la lucha libre a pesar de, pues, de los tropiecios que uno tiene. ¿Algo más que quieras decir a tu público que te sigue? Pues que sigan a los Master Juniors, a los piratas y... El pirata regresa de Crash el 28 de marzo.